Estamos llenos de esencia, pero no somos esenciales. Bienvenidos a No Esencial, el podcast de Alarcón Nelson. Hola ciudadano confinado, bienvenido a una nueva entrega de este podcast en el que hablamos de todo aquello que por estos tiempos resulta no esencial. Soy Nelson Alarcón, vamos a empezar. El mundo cambió, disfruta la nueva normalidad, no esencial. Bienvenidos al Viernes de Cancelaciones y Aplazamientos. Noticias No Esenciales La Fórmula 1 anunció la cancelación de los Grand Prix de Estados Unidos, México y Brasil, debido a la pandemia. En su reemplazo se correrán las carreras de Nürburgring en Alemania y Mola en Italia y debutará la Fórmula 1 en Portugal en la pista de Portimao. Noticias No Esenciales Disney anunció que el estreno de la película Mulan se pospondrá indefinidamente. La versión live action de Mulan, que estaba agendada para ser estrenada el pasado mes de marzo, ha sido pospuesta tantas veces que la compañía decidió que por ahora no habrá nueva fecha, pero no se espera que sea antes de 2021. Disney también pospuso el estreno de la próxima trilogía de Star Wars, que ya no verá la luz en 2022, sino en 2023 la primera, en 2025 la segunda y en 2027 la tercera parte. También la segunda parte de Avatar está moviendo su lanzamiento, que pasa de diciembre de 2020 al mismo mes, pero de 2022. Noticias No Esenciales Paramount también anunció el aplazamiento para 2021 de las películas A Quiet Place Part II y Top Gun Maverick para 2021. A Quiet Place tenía fecha de estreno para el 4 de septiembre y ahora se mueve para el 23 de abril de 2021, mientras que Top Gun Maverick, que se iba a estrenar el 23 de diciembre de 2020, se moverá al 1 de julio de 2021. Noticias No Esenciales Más noticias de aplazamientos Si eres fanático de la serie The Walking Dead, lamento decirte que la temporada 11 ya no se podrá ver este año. AMC anunció que se realizarán 6 episodios adicionales para la temporada 10, que se verán apenas en 2021, mientras que la temporada 11, que se iba a estrenar en octubre, se moverá para el próximo año. Noticias No Esenciales La talentosa Taylor Swift lanzó este viernes 24 de julio su octavo álbum de estudio, con el título de Folklore. Compuesto por 16 canciones, el álbum es producido por Aaron Dresner, Jack Antonoff y Taylor Swift, e incluye una colaboración musical con Bon Iver. Las ediciones en vinilo del álbum incluyen una pista extra. Cartigan es el primer single oficial. Si quieres ver el video, en la descripción te dejo el enlace. Esto es No Esencial. Música no esencial. A los 81 años, Tina Turner vuelve a estar de moda. La cantante nacida en Tennessee y ahora ciudadana suiza, es tendencia gracias al remix producido por Kygo del clásico What's Love Got To Do With It, que fue número 1 del Hot 100 de Billboard el 31 de agosto de 1984, y fue el éxito más grande en la carrera de Turner. Esa canción hizo parte del álbum Private Eyes. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas a disfrutarla. Esto es No Esencial. Una cifra no esencial. La cifra es 85%. Esa es la caída en las ganancias de American Express, que en el último trimestre ha visto como sus clientes gastan menos debido a las actuales circunstancias. El uso de las tarjetas de crédito pareciera disminuir en la medida en que los usuarios se enfrentan a la desaceleración económica global. No Esencial Podcast En No Esencial, un dato histórico El 24 de julio de 1998 se estrenó la película Salvando al Soldado Ryan, que fue dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks. El film muestra de forma descarnada la crudeza de la Segunda Guerra Mundial. Lo que le mereció ser ganadora de 5 premios Oscar, incluido el de Mejor Director. Si no la has visto, harías bien en buscarla. No Esencial Podcast Es todo en esta entrega del Podcast No Esencial. Si te gustó, deja un pulgar arriba y te invito a que me sigas en las redes sociales y en mi sitio web AlarconNelson.com En la descripción encuentras los enlaces. Soy Nelson Alarcón y te espero en una próxima entrega del Podcast. Lávate las manos, mantente aislado y seguro. ¡Sayonara!